Hola, hola, buenos días. Un nuevo amanecer aquí en la isla nueve y media. A donde estén mirando este video a la hora que sea, en la noche, en su camita, o en la tarde. Los saludo con mucho amor y feliz, feliz de estar aquí de nuevo, haciendo mis travesuras, hablando con ustedes, contándoles una nueva historia. Quiero decirles que ayer, 3 de agosto, fue un día muy especial para mí. Les iba a hacer un video, pero estuve un poco ocupadita, pero ahora, este, dije, yo no quiero pasar por alto y quiero hacer este pequeño video para mandar, ¿verdad? Agradecimiento, porque me hizo reflexionar tanto estos días. Creo que entre más años tiene uno, como que más le va pegando la, le va pegando como la la vejez, la vejez, no, el punto que la conciencia de recordar cuánto hemos vivido, por lo menos a mí, se me vienen los recuerdos cuando en El Salvador anduve en diferentes departamentos, departamentos, porque, ¿verdad? Las circunstancias de la vida me hicieron pasar por eso y doy gracias a Dios, en realidad, que pasé por esas etapas de mi vida que me han hecho ser quizás ahora, no, es que quizás me hacen ser la mujer que soy ahora, de verdad, valorar mi trabajo, valorar cada día, valorar, este, ser una mujer esforzada, porque me considero como un ser humano, me observo y digo yo, me esfuerzo bastante, en lo que es laboralmente, en muchas áreas soy responsable, traigo en el ADN eso de responsabilidad, pero creo que todo eso se debe cuando uno todos hemos pasado, los salvadoreños, hondureños, ecuatorianos, peruanos, mexicanos, de todos los países, tenemos una historia hermosa que contar, solamente que a veces no hay tiempo, las personas no saben, pero creo que la mayoría quisiéramos, cuando le contamos a un amigo, verdad, contamos nuestras historias, como hemos vivido, pues lo que les quería decir que en la libertad, tuve verdad, mi niñez prácticamente un tiempo, y hubieron muchas personas que fueron parte de mi vida, en esa playa San Diego, quiero mandar, verdad, voy a compartirle este video, a mi hermana, para que se lo haga llegar a esa señora, a niña Licha, de cariño, le decimos, creo que ya ella, créanme que ya era una señora, cuando yo tenía apenas unos 12, 10 añitos, y yo andaba con ella, este, en la iglesia, porque yo me crecí en la católica, yo crecí a la par de esa señora, que nos daba de comer, que nos instruía, por eso yo la, la recuerdo con cariño, si yo me pongo, verdad, así, un poquito mal, mis ojitos se me, se me llenan de, 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 como lágrimas, y es porque me trae añoranza, de cómo era mi niñez, cuando yo era pequeña, y esa señora, y muchos neighbors, los, los vecinos de ahí, fueron tan lindos con nosotros, con los tres, porque éramos tres niños, mi hermano, mi hermana, y yo, éramos tres, y gracias a Dios, yo le mando bendiciones a esas personas de la playa de San Diego, algún día Dios me va a conceder volver ahí, no he podido ir a darle las gracias, pero por medio de este video, quiero darle la gracia a todos los de la playa, que un día quizás nos brindaron un techo donde dormir, y un plato de comida, Dios los bendiga siempre, los que están, y los que ya no están, Dios sabe que yo siempre fui una mujer agradecida con todas esas personas, que un día nos dieron un plato de comer a nosotros, así también en la unión, pasé varios años con mi familia, y mi abuelito, que ya no está, fue una gran persona, encontré también, verdad, techo, comida, trabajo, en San Salvador, en todo mi tío Tanito, que todavía está ahí, a él también un saludo, que aunque fuera en casa de lámina, en cuarto de lámina, siempre nos daba donde posar para, verdad, estar estables en un solo lugar, mientras estábamos ahí, agradezco a todas las personas, verdad, en San Luis Talpa, allá no está mi abuelita, yo le decía abuelita de cariño, ella también lo brindó a mí, personalmente, me tuvo como tres años con ella, me brindó techo y comida también, por eso yo soy una persona, un ser humano que, que siempre se agradecer diariamente, mi Dios lo sabe, que ha sido el amor de mi vida a él, a luego, verdad, llegué a Estados Unidos, y aquí también, bendigo a todas las personas que me han dado, verdad, trabajo, y he logrado siempre llevar el pan, y tener un techo, por medio de estas manitos, por eso le doy gracias a Dios, por estas manos, que Dios me ha dado, bendigo todo mi cuerpo, bendigo mi, amo mi cuerpo, que Dios me dio, pero estas manos, a veces me hacen llorar, cuando yo las miro, y las miro a veces, que están un poco lastimadas, yo les doy gracias, porque por medio de ellas, ha ponido gracia en mis manos, para que mi trabajo sea de bendición, perdónenme si me puse así, pero, quería también mandarles un mensaje, del poder del optimismo, el optimismo es algo que debemos cultivar, los seres humanos, debemos de ser positivos, yo sé que las circunstancias a veces no son tan agradables, verdad, este, nos pasa que a veces nos sentimos desbalanceados por una u otra cosa, pero créanme que cuando uno mira las cosas con optimismo, todo es muy diferente, todo, este, cambia cuando tú te pones en un plan y le crees a esa palabra que dice que todo va a estar bien, te tienes que poner esa, en esa palabra, y a pesar de la tormenta, a pesar del momento, tienes que declarar bendiciones, yo quiero decirles que para mí, ha sido una dicha, poder ir aprendiendo, quiero recomendarles la plataforma de YouTube, ahí ustedes encuentran cualquier información, si ustedes quieren salir adelante, a forma de alimentación, cuando ustedes se sienten tristes, porque a veces yo encuentro que las personas, cuando yo hablo con ellas, ella me dice, si es que me está pasando este problema, que me pasa, pero yo creo que también debemos de pedirle a Dios sabiduría para buscar información, hay mucha información, ahora en día el que está estancado en una situación, debería de buscar ayuda, porque cuando nosotros buscamos ayuda, hay mucha ayuda para nosotros, entonces ese es el consejo, sean optimistas, busquen ayuda, hablen, si están pasando por un problema, busquen ayuda, créanme que a esta edad, les voy a revelar, ta 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 ta, a esta edad he ido aprendiendo eso, verdad, despacio, porque yo no les voy a decir que yo era así hace tres años, cuatro años, no, a mí la vida me ha ido llevando, verdad, le pido a Dios cuál es el siguiente paso correcto, esa frase la escuché de Oprah Winfrey, es una motivadora, una mujer muy, muy exitosa aquí afroamericana, que ustedes saben como hispanos somos, a veces pasamos por esas discriminaciones, pero como africanos es otro punto, y quiero decirles que mi edad, ta 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 ta, 43, por eso soy feliz, porque son 43 años de vida que Dios me ha dado, feliz, agradecida, viviendo una vida en amor, en perdón, en tantas cosas, se me verdad, quisiera hablar demasiado, pero no los quiero aburrir, quiero decirles que para mí es verdad, lo hago con amor, compartir estas historias, y quiero que sean valientes, que nunca tengan en su mente las historias de, de que cuando era niño, siendo víctima, hacernos a la víctima, ay, qué pobrecita yo, que pasé por esto, no, yo era así, yo pasé en una etapa que yo, como quizás yo misma decía, ay, no, yo estoy así, porque esto y esto, porque tuve que pasar, y no, he aprendido, por eso les digo, busquen información, sean, vayan alimentando su alma para ir creciendo, y no, verdad, mirar el pasado, yo le dije al señor, bórrame el pasado, tú tienes el poder, así como me hace recordar, tener verdad, muchas cosas aquí adentro de este cerebrito, yo le dije al señor, bórrame, bórrame, pero en oración, en llanto, le dije, bórrame, que yo no recuerde cosas que, que me traigan tristeza, o que me hagan, verdad, si ahora yo lloro por esos recuerdos, es muy diferente, pero a veces me atacaba como la depresión, que, que yo decía, ay, que por esta vida que pasé, yo tengo que estar así, pero llegó un tiempo que, vea, el poder de Dios me rescató, y pude ser liberada de ese punto, de ser, de hacerme la víctima, y de decir, no, yo puedo cambiar, con una decisión de este día, yo puedo cambiar el rumbo, yo puedo decir ahora, es verdad que uno pasa por cosas, pero eso no define, eso no te debe, si, de, 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 de quitar la alegría, la felicidad, esa es tuya, por eso el día que tú decidas soy feliz, quiero sonreír, bendecir a aquel que te, que, que te, quizás, te, te pitó, porque no te apurabas en un stand, o cualquier cosa, verdad, un ejemplo chiquitito, para no entrar mucho en, allá adentro, donde no queremos entrar, sino, sonreírle a la vida, vas a tener un momentito de, de, de que, no te pareció, alguien te dijo algo, si, lo vas a tener, cien por ciento, yo no te voy a decir que todo es perfecto, que todo es, no, pero está en ti, eres tú el que toma la decisión, si eso te afecta, o no, o si quieres, verdad, decir, ay, Dios mío, perdónalo, quizás no tuvo una buena noche, vamos pa' adelante, y sonreírte y darte ánimo, tú solito, vas a parecer un loco, quizás te va a parecer, eso es lo que dicen, ah, esa es una loca, ese es un loco, que él solito se motiva, que, que la vida no es tan perfecta, pero ahí está la diferencia, pero el día, verdad, que alguien quiera hacerlo, el día que alguien quiera tomar esa decisión, bueno, ahora los dejo con el optimismo, para que estos números no los asusten, el día que cumplan esto, a mí me dijeron que hiciera así, ayer, 30, 34, me dio risa y lo hice así, pero no, la realidad es esta, esta, y muy, muy agradecida, porque son 10 años de diferencia, y estos 10 años son bellos, porque miren, aquí al lado, al frente, está un cementerio, imagínense, que no voy a estar yo feliz que estoy aquí, haciéndolo, haciendo mis locuras, estoy muy, muy feliz y agradecida, y Dios lo sabe, que estoy feliz y agradecida, Dios me los bendiga, millones de gracias por todo, compartan, denle like, suscríbanse, y los amo, sean felices, bendiciones a todos, feliz cumpleaños para los que van a cumplir año en estos días, uy, estoy llorando, perdón, thank you, gracias,